Muchas gracias a este encuentro que se hace año a año de este Comunidad de Caixa Villegravi a un recordatorio de la primera capital de la provincia de Lanchaco Aún así, Comunidad Villegravi contaba con poca población hoy en día estamos pudiendo crecer un poquito más que antes gracias a las autoridades, gracias a los que están apoyando este evento Ahora Caixa Villegravi se encamina hacia el progreso gracias a sus autoridades, tanto locales como provinciales y por la carretera asfaltada que se une con el Chaco Seco o Chaco Adel En esta mala fecha, los parabienes de felicidad y que el supremo Dios y nuestra mamita del Carmen bendiga a todos los caiseños y a otros ciudadanos que vinieron de otras latitudes para poner el hombro para el bienestar y progreso de todos nosotros Está floreciendo el algarrobo, aroma inconfundible en el bosque El zumbido de abejas que vienen y van llevando en sus patas el pole Ejemplo de trabajo es poderla observar Evacuada de la guerra del Chaco, a Caixa viniste a parar Donde quiera que te escucho me dan ganas de llorar Y claro, después de la desmovilización de la batalla de Ingabi viene la guerra del Chaco Y en la guerra del Chaco también se desmoviliza gente y muchos de los excombatientes llegan y se asientan también aquí en Caixa Miren ustedes, hay mucho por hablar por la historia de Caixa Yo quiero felicitarlos a los caiseños A las caiseñas en nombre del alcalde Muchas felicidades por su día Y bueno, nosotros estaremos como gobierno municipal junto al Honorable Consejo de Municipios trabajando codo a codo para hacer realidad sus demandas sus necesidades más importantes que seguramente hay mucho por hacer Así que con estas palabras los digo y muchísimas gracias ...informada entre personas que desde... ¡Uy! ...hacenda para el dinero ...cuente del equipo secretario ...de la unidad mecanizada de ACRO Señoras... ¡Bum! ...todestos uniformados ¡Cierto!